Y, yo qué sé, me parece a mí, usted me pregunta, yo le digo, la pelota bien abierta ahora para que domine por aquel lado Viña. Viña va tocando hacia atrás para que domine Olivera. Olivera le dio ahora para Valverde, Valverde le dio gran pase, entra por el medio Araujo, la quiere llevar, pero le va a cortar por aquel lado. Y le va a sacar el cuti Romero. Avanza Romero, la quiere sacar, presiona, le robó bien Viña. Avanza Viña, vino centro, en medio, pasado, está Araujo, lo tiene. ¡Gol! 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 Uruguayo Araujo, una jugada bárbara, tirada al medio, finalmente aparece Araujo como si fuera un nueve, como si fuera un goleador de fin espectacular. Gana Uruguay 1 a 0 ante la Argentina. Excelente la jugada del equipo celeste, después de un par de rebotes dentro del área argentina, un despeje que no hace bien el defensa. Del albiceleste, recupera muy bien Viña, se desmarca, mete un señor, pase filtrado, un buscapié, se dice acá en Uruguay. Nadie quiere pegarla porque la puede mandar adentro y llega Araujo desde el segundo palo y manda un remate cruzado que la verdad lo liquida el Ibu. Lo que no pudo hacer Darwin, lo que no pudo hacer Pilistri, tuvo que venir Araujo desde el lateral derecho para terminar la jugada con un gol celeste. Estaban incómodos en defensa los argentinos, estaban incómodos, había que presionarlos, acá se presionó, gran centro de Viña y llega el gol de Ronald Araujo. Una Argentina que estaba defendiendo mal, que estaba teniendo problemas en defensa y llega a este gol merecido para el equipo uruguayo, era más que Argentina, hay que seguir así para quedarse con este clásico. Esto de Araujo, de besarse la camiseta como diciendo, cierren la boca, ¿no? Nosotros tenemos cuatro. Sí, claro. 9-9. Balón que deriva para Palacio, Palacio le dio a Messi, avanza contra la pelota Messi, defiende muy bien Uruguay, la está dominando otra vez el futbolista de los Chelsos. Los Chelsos le dio el pase corto para Lautaro Martínez, se junta con Messi, avanza Messi, le dio a Lautaro Martínez, cae Lautaro Martínez, dejó seguir, avanzó Di María, la va perdiendo, dejó seguir, bueno, menos mal. La están jugando ahora, avanza Fao, ahora hay falta, allí la van sacando, no cobró nada, la domina otra vez, tiró, hay que tirarse con todo, hay que ir con un poquito más las piernas fuertes contra el jugador argentino. La van sacando porque han hecho lo que han querido, la pelota viene, a pesar de eso gana Uruguay, la pelota va para Palacio, domina la pelota el futbolista Palacio, avanzando contra el balón de Oja, a Messi, la está dominando otra vez Messi, Messi para Acuña, Acuña quiere desbordar, la pisa, la domina, se junta con el futbolista Luchelso, allí está dominando Luchelso, la pide por el medio de Palacio, pero prefiere jugar hacia la posición de Nelson Fernández, le dio a Messi, le dio a Palacio, Palacio a Messi, quiere entrar, le marca, muy bien, le quitó la pelota, espectacularmente le quitaron, va para Darwin, corre, está, lo tiene, está, lo tiene, viene, 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 remató gol, 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 Uruguayo, Darwin Núñez, había que esperar una última jugada para liquidar este encuentro donde nos quisieron cocinar todo el partido y a pesar de todo, ante toda la injusticia, este señor, Roldán, Uruguay liquida el partido, le había ganado Brasil 2 a 0 y le va a ganar Argentina 2 a 0. Excelente la jugada Uruguaya, el contragolpe Uruguayo, una muy buena pelota de pase filtrado de Nicolás de la Cruz para Darwin Núñez, que con su velocidad no deja que el zaguero argentino se acerque en ningún momento, se toma su tiempo para definir, calcula y recalcula y lo liquida el Divo Martínez y pone el 2 a 0 para la selección uruguaya. ¿Cómo entró Rodrigo Bentancur en este partido? La pelota que recupera Bentancur, tremendo jugador, tremendo partido del jugador del Tottenham, gran pase de la Cruz, que no estaba teniendo un buen partido, pero mete una asistencia muy buena para Darwin Núñez, que ahora sí, gol a Brasil y gol a Argentina, este es el Darwin Núñez que queremos, Darwin Núñez haciéndole goles a los equipos de las potencias sudamericanas, para los que no confiaban en Darwin Núñez. La verdad, que se cambie la camiseta, tiro libre que va a tomar Messi, viene centro, el área, la pelota la sacan por un costado, la viene a buscar, se va afuera, se va afuera, córner otra vez, córner para la Argentina que se va terminando, se va apagando lentamente. Último minuto de cuento. Va al córner, último minuto, va al centro cerrado de Di María, gran partido Uruguay, en líneas generales creo que todos han jugado muy bien, la pelota la está dominando ahora Di María, tiró al medio, han marcado, han estado en toda la cancha, la domina, un equipo que colabora, de colaboración todo el tiempo, un colectivo, la pelota la están dominando por aquel lado, tirando hacia atrás, ya no sabe qué hacer la Argentina porque se termina el encuentro. La toma Martínez, ya no lo van a empatar, no lo van a ganar, la van sacando larga, viene el pelotazo, la cabecea Lautaro Martínez, la está sacando otra vez, la viene a buscar por el medio, Messi, Messi le dio para los Chelsea, para Messi, la pierde, la quita, va a terminar el partido, va a ganar Uruguay 2 a 0, va a ganar de visitante, señores. Había ganado Brasil, ahora le gana Argentina, en la Argentina, más precisamente en la bombonera, en la boca, cerrándole, para no quiero ser redundante, la boca a todo el público, que fueron cerca de 50.000 personas a la bombonera. Va a terminarlo, va a pitarlo, la han pitado, ganó Uruguay, ganó Uruguay, señoras y señores, ganó Uruguay merecido por todo lo que tuvo que sufrir el equipo uruguayo. Realmente una gran victoria, había ganado ante Brasil, hoy se consagra ganándole, más que nada a Bielsa, ganándole a la Argentina de visitante, un equipo que se consolida y que si no me equivoco va a quedar en la primera posición, ¿no? No, porque Argentina tiene 12, con estos 3 puntos, Uruguay llega a 10. Bueno, llega a 10, pero es un puntaje ideal, ¿no? Un puntaje ideal el de Uruguay, que, dígame González. Que 3 puntos de oro, digo. 3 puntos, sí, espectacular. La verdad que este, pero bueno, voy cerrando mi trabajo, agradecerles como siempre a lo que tiene que ver con todo el público, con toda la audiencia que tenemos aquí, el 89.3 del Molino, el equipo Celeste, un placer compartir. Será hasta la semana que viene, donde estaremos con Uruguay y Bolivia en el Estadio Centenario. Una felicidad muy grande para todos los uruguayos. Será hasta la semana que viene. Muy buenas noches.